¿Qué tal hermanos? Pues sean bienvenidos a este video rápido e improvisado, que la verdad que padre que ya digamos se filtró cuál va a ser la figura que estaban diciendo de Namek Y por ahí en un post hasta decía New Namek, o sea Nuevo Namek, que sabemos pertenece a Metal Cooler Y vaya, esta es la imagen oficial y yo sé que algunos dirán wow pero no está o no ha salido información tan oficial Sin embargo, bueno, aquí tenemos una prueba que el amigo Braille Creations, muchas gracias mi estimado, un abrazo Aquí por ejemplo pueden ver esta captura de pantalla que son a las 7.38 y ya no se ve nada El Instagram es de PremiumBandaiYusa, ¿vale? No es de Instamashi que es donde solemos ver las cosas Pero a las 7.14 él tomó esta captura de pantalla y yo le pregunté, o sea, ¿es tuya la captura o es de alguien más? Me dijo, no, sí, sí es mío, o sea, yo te puedo garantizar que yo lo vi ahí Y vaya, aquí vemos lo de Metal Cooler, ¿no? Ahí se puede alcanzar a ver hermanos Y pues vaya, con esto yo lo tomo como oficial, creo que las imágenes, las pruebas son contundentes Yo no podría decir que no, este va a ser el figurón que lancen La única pregunta que yo me hago es si será diecast Ya que decían, será algo nunca antes visto en las SH viewers, ¿no? Y pues no son diecast Obviamente aquí les dejo un meme y chequé mi casa y chequé mi cuarto y nada Porque bueno, intentamos buscar, digamos que información Y no encontramos por ningún lado, aquí lo están viendo, todos hablando de Metal Cooler Yo ni sabía nada, pero gracias a mi hermosa comunidad que siempre me comparten absoluta, absolutamente todo Y bueno, esto también es de, digamos, la publicación Aquí lo están viendo y bueno, pueden observar Bajamos un poco, checamos esto que dice de Instamashi De la Grand Terminal Center Y bueno, van a revelarlo a las 10 de la mañana Sin embargo, algo interesante es que aquí dice New Namek, ¿vale? O sea, el nuevo Namek Y creo que ese era un tipo de anuncio O como lo quieran llamar ustedes Era un presagio porque sabíamos que venía Metal Cooler Y aquí lo tenemos Algo que me llama la atención es que una versión la veo como que más azulada Y otra completamente color metálico, ¿no? También pudiera ser esa otra que digan Va a salir como a la de Kong Studio Aplicando la de Kong Y tener como un repintado inmediatamente, ¿no? Dos versiones variantes Así como tal, en lo que es la imagen Yo creo que se ve bonita la figura No podría decir que mejor que el Magnate Cooler El mero bueno Pero pues, me agrada Sobre todo, creo que algo que podríamos tomar como positivo Es que estén lanzando más villanos de películas, ¿no? Yo sé que este es de algún modo repetido Pero Torless Cooler Creo que han sido figuras sensacionales Con una gran recepción por parte de nosotros los fanáticos Así que está muy bien Y también esta, pues, creo que es oficial O al menos, yo creo que han de estar quizá regañando a alguien ahí en Instamash Y más bien en el de Premium Bandai, ¿no? Por filtrarlo O quizá fue una estrategia de marketing Dudo mucho que se les haya ido Como sea, ya lo iban a revelar Y pues les repito La filtración es algo real, coherente No lo hice yo Pero sin embargo, confío totalmente en el compañero Que por cierto, hace unos dioramas increíbles Muchas gracias, hermano Y pues aquí lo tenemos Tú dime en comentarios ¿Piensas adquirirlo? El costo de más fotos Lo que incluye, pues, es incierto totalmente Lo más probable es que mañana subamos un video de noticias Mañana o pasado Con lo mejor, ¿no? Ya de esto Aunque creo que todavía tardaría un poquito No, sí, ya sería mañana, ¿verdad? Ya inicia el tour Y bueno, esta es la información hasta el momento Voy a estar atento a próximas novedades Y por favor, no se vayan sin regalarnos un like Suscribirse y activar la campana Por favor, hermanos Esto ha sido todo por esta ocasión Y muchas gracias Eh, gracias